Efectivamente, seguimos atendiendo las vías de la ruralidad, las vías a nivel del ASTRE, son vías de competencia exclusiva de la prefectura, pero por un convenio de concurrencia y de compensación, con la prefectura hemos continuado el trabajo en las vías de la ruralidad de nuestro cantón, tanto de Girón y sus comunidades, como también de cada una de nuestras parroquias y las comunidades que corresponden a cada una de las parroquias. Hemos empezado desde Fátima a Pucallpa con 5 kilómetros, hemos continuado con la vía Loma de Alambre que está junto a la capilla de Chorro de Carmen y ahora estamos aquí en Guagrín, que también vamos a atender aproximadamente 5 kilómetros con presupuestos participativos adelantados de esta comunidad, como también fue de Fátima a Pucallpa y vamos a avanzar aquí 5 kilómetros, vamos a entrar aquí hasta la vuelta que da los productos ganaderos, los lácteos y también vamos a entrar a la vía Xixi. Ahora, este trabajo va a avanzar por todas las comunidades, ¿cómo está más o menos o cómo está la planificación? Tenemos una planificación ya estructurada más o menos hasta julio, que es aproximadamente la fecha en cuando vayamos a arrancar con el tema de la compensación del asfalto céntrico que va a ejecutar la prefectura. Luego de eso tenemos que centrarnos con los presidentes de las comunidades y también hacer una valoración in situ, porque tenemos que hacer un recorrido en las vías a verificar cuáles son las vías que más necesitan, porque hay que considerar también el tema de educación, el tema de salud, el tema de personas de adultos mayores, tenemos que considerar todos los factores para poder atender también Vialidad. ¿Qué inconvenientes tienen para el arreglo de las vías? Ninguno, efectivamente le podría decir que ninguno, más bien hago un agradecimiento a toda la ciudadanía de cada una de las comunidades que hemos visitado, nos han permitido ensanchar las vías para que queden mucho más expeditas, para que queden mucho más transitables, que sean de dos carriles por lo general en todas las vías, al menos en donde se puede técnicamente, pero siempre ha habido la apertura de toda la población jironesa. ¿Para la dotación del material, el astre, todo eso, cómo se lo está haciendo? Aquí en Guagrín hay una mina propia en la comunidad, estamos aquí con el material propio de la comunidad, pero para la mayoría de comunidades por lo general estamos trayendo nuestra mina del sector lenta. ¿Conocemos que hay un nuevo director de obras públicas? Efectivamente, nuestro anterior director de obras públicas, el ingeniero Sarmiento, presentó la renuncia porque tuvo la apertura en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y hoy estamos con un nuevo director de obras públicas también, el ingeniero Paul López. Es un ingeniero con una trayectoria que ha tenido también en la prefectura, en varias administraciones, pero sobre todo lo que estamos buscando es que haya la suficiente experiencia en el sector público para que nosotros día a día poder tener coyuntura con los distintos niveles de gobierno y así poder tener obras para Girón. Gracias. 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 Gracias.